¿Dónde están mis soldaditos de Nueva Alianza, hombre? ¡Ahhh! ¡Headshot! ¡Señores! ¡Headshot, pinche Paragon! ¡Ja, ja, ja! ¡Cura Sara, Dari! ¡Cura Sara! ¡Ahí viene, viene! ¡Oh, seas pendejo, Superman! ¡Ahhh! ¡Una más! ¡Corre, Superman! ¡Corre! ¡No! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Woo! ¡De suerte! ¿Quién hizo la última baja? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Estoy grabando aquí a lo loco nomás, chicos! ¡Dime, dime, no duede! Eres... sí, sí, Scorn Androide eres... ¡Y discúlpame ahí! ¡CORRECCIÓN! ¡CORRECCIÓN! El... 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 el pra que está aquí acompañándome, que es de Nueva Alianza, es... Scorn Android, disculpa Scorn Legion es otro fray su primo Un saludo a mi si algún día llega a ver este video Pero el que está ahorita aquí es Scorn Android Una disculpa ahí, mira, ya me olí Ay, el ojo de terror Esa madre hace que se trabe el juego, ¿no? Órale A ver, este tiene una rolita en Android No te escuches, estoy hablando con ustedes Por el otro teléfono, con los auriculares Y la aplicación Estoy grabando acá, no sé ni qué se está escuchando No me estoy grabando lo loco, pero igual a ver qué parte subo, ¿no? Tenía mucho que no te miraban, Androide Mira esa señorita Paragon Es del squad de Nueva Alianza, o sea Del compañero y amigo de su cargador A ver dónde está el hijo de puta Diría el Tommy Han No han visto que el pinche Tommy me dice Cariño, hijo de puta ¿De dónde chingados? Una pinche rastreadora me mató Ah, perdón, no es cierto Un saludo a Moon Mira, no mames No lo puedo mover esta madre Asómate a la ventana No No, neta, no puedo No, neta, no puedo Sí, Maxo, eres tipo de la chingada Un saludo a Zaya, Guillermo Ah, otro, otro, otro Y no mames Me la comiste Si éramos imparables ¿Cómo nos vamos a hacer Nos vamos a hacer Nos vamos a hacer La pinche doble O me van a robar ¿No era pura asistencia? Vamos a ganar, ¿no? Ah, hijo de puta ¿Quién me mató? A Skrill Un saludo a Skrill A ver, aquí viene 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 Puta madre Pues ya nos chingaron No, otra vez se puede, ¿no? Miren este Puchito Pro Tenía mucho que no hacer Puchito Pro Sí, pues por la espalda Guillermo Saluditos ¿Dónde están ustedes? ¿Están allá afuera o qué? Aquí lo bonito Voy a morir Ah, pinche madre Vamos a subir Esto donde perdemos Tres más, tres más, tres más Quiero hacerle honor a este chico A ver, un saludito aquí Al valiente Skrill No va a suicidar Para que aparece Que él ganó Aunque fue El único valiente Tengo que suicidarme Aquí arriba yo Un saludo a todos Arriba Superman Hijos de puta Ay, me caí A ver, a ver Otra vez Vamos para arriba A ver, estoy grabando Porque le mandé saludos a este chico Sí A ver Vamos para arriba Ahora sí ¡Arriba Superman Hijos de puta! ¿Qué onda? Otra vez me caí ¿Cuántas? Dime Jessica Digo Jessica No me vas a alburear No, digo Jessica Un saludo a Jessica Ah, un saludo a Jessica Hermana del androide Saludos Jessica X X X Voy a filtrar Señor Skrill, un saludito ahí, que fue el único valiente, miren nomás. ¡Ah, pinche madre, bombita! 5-2, sí. A ver, vamos a ver al Paragon. No me gusta Calles porque está muy cerrado, loco. Y luego... ¡Tómala! Puede ser, chicos, estoy ganando. A ver, ¿upstairs o downstairs? ¿Upstairs o downstairs? ¿Upstairs, downstairs? ¿Upstairs, downstairs? ¡Paragon! ¡Y me lo va a quitar a aquel cabrón! ¡Ay, a las patitas! ¡Bárrate, cabrón! ¡Ah! ¡Ay, no mames! Es que no puedo girar rápido, güey. ¡Tú, Andrés, ya te rebasaste! ¡Paragon! ¡Famoso manto! ¡Headshot! No sé por qué se me hace bien fácil matar a los Paragon en la que en Headshot, güey. ¡Y a los Onis! ¡Hijo de puta! ¡Es de cariño, es de cariño! ¡Agáchate, cabrón! ¡Acá estoy un androide! ¡Ah! ¡Si te la comiste, va! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ay, no! ¡No vuelteo bien, hombre! ¡Doblela, doble! ¡Qué bonita, doble! ¡Headshot! ¡Aca estoy, padres! ¡Acá estoy! ¡Faltó boom aquí, hombre! ¡Padame unas clases! ¡Ni con su pinche dominador, compa! ¡Headshot! ¡Ánimo Paragon! ¡Pinche Paragon! ¡Saluditos, chicos! ¡Aquí va! ¡Sacala esta noche! ¡Sacala esta noche! ¡Que quiero coger perro!